Gracias por ver el video. El Perú han perdido alrededor del 50% de su superficie. Entonces nosotros fuimos al lugar que tiene más del 60% de los glaciers en el Perú. Encontramos una red de conflictos bastante grande. Intereses económicos, preocupaciones, autodeterminación y mucha esperanza. Nuestra simbiosis con la naturaleza ha cambiado mucho. El pueblo de Caras dice vamos a acabar el agua del barón. Vamos a estar luchando hasta la muerte para la laguna de Paró. El drenaje ácido de roca, que es un fenómeno por el retroceso glaciar, afecta obviamente la vida de muchas especies de los ecosistemas. No hay aún una autoridad ni de salud efectivamente si las poblaciones tienen esa composición en su organismo. No hay aún una autoridad ni de salud efectivamente si las poblaciones tienen esa composición en su organismo. No hay aún una autoridad ni de salud efectivamente si las poblaciones han trabajado. Gracias.